Verdadera satisfacción, abundancia de días y salud, gloria e infinitas riquezas. La percepción de la realidad no es un narcótico mental que nos lleva a un mundo de sueños donde podemos olvidar lo que se suele llamar la dura realidad. Es exactamente lo contrario. Nos despierta y nos conduce a una etapa de ser donde ningún don, bueno o perfecto, pequeño o grande, nos es negado. Nos conduce a un mundo de abundancia, de días y salud, gloria e infinitas riquezas. A un mundo de rectas y bellas relaciones humanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!